Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. Tras escuchar que José Antonio habría entrado en directo vía telefónica en el nuevo formato de Monte Alto llamado El Precio del Silencio, de nuevo me llegan informaciones de una nueva conexión. En esta ocasión fue José Ortega Cano quien entró en Viva la Vida el sábado pasado. De la intervención del maestro, palabra o profesión como ya sabéis de moda en Telecinco, Ortega dejó muy claro que el que fuera su cuñado José Antonio no es portavoz de nadie a día de hoy. Puede que en un día valorasen esa opción, pero finalmente quedó en nada y por tanto cada uno habla por sí mismo en cada una de sus intervenciones, además de que dicho sea de paso, catalogó la suya del viernes pasado como de desacertada. En cuanto a las cosas que pudieran haberse dicho en Monte Alto y a las que su hija Gloria Camila ya pusiera algún pero en ya son las ocho, dejó meridianamente claro que la hija de la que fuera su mujer y la pareja de ésta le obligaron a irse de Monte Alto a él y a sus hijos tras el fallecimiento de la más grande. Algo que no coincidía del todo con otras versiones, aunque a él pareció no temblarle el pulso en modo alguno para afirmar rotundamente tal cosa. Quiso aclarar también que en esta vida todos tenemos defectos, pero que eso no los convertía en malos a todos ellos. Así como estar muy enfadado ante los últimos acontecimientos, ya que todo eso no favorece a nadie. Pero también que nada temía y que tenía la conciencia muy tranquila. Intuyo que esto lo decía por todos esos cebos que hemos estado escuchando en los últimos tiempos y que podrían no dejarle demasiado bien parado. También tuvo unas palabras de elogio para su hija, Gloria Camila, pues de ella aclaró que tenía autonomía propia y que para nada la guiaba en modo alguno, a lo que Ana María Aldona sentía desde Plató de forma espontánea, por no decir que la veía divinamente en sus colaboraciones en Ya son las ocho, ya que estaba siendo muy cuidadosa en la búsqueda de cada palabra para que sus intervenciones no afectaran de forma negativa. Así pues, dejando todo esto muy claro, ya que fue muy rotundo en ello, nos dio un documento gráfico muy pero que muy interesante. Documento que he querido compartir con todos vosotros ante la versión contradictoria que esto supone. Así pues, a la espera de respuesta que estoy segura llegará, solo me queda desearos que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si así fuera, os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Y por supuesto, como no, os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos.